El siglo XIX marcó el inicio de la presencia china en Cuba. Hasta 1874 se registró la llegada de cerca de 150.000 trabajadores chinos. Esta cifra aumentó en los años siguientes. Los benitos de la Tierra del Sol se asentaron y agregaron su cultura y su genoma al amasijo multietnico que somos los cubanos. Luego de 1959, tras los cambios políticos en Cuba, la población china descendió bruscamente, y con ella, sus costumbres y tradiciones. Es así que el profesor Roberto Vargas Lee, cubano con ascendencia china, ha dedicado su vida a preservar este importante legado cultural a través de las artes marciales. Vengo del deporte de caras, de las artes marciales de japonesa. Fui seleccionado en el año 1994 para una beca. Fui el primer cubano que fue a China a estudiar en las artes marciales. Y hoy me siento muy contento que la escuela va a cumplir en el país 28, y yo casi 29 o 30 años de la práctica de esta milenaria cultura, porque es una cultura. Y creo que en todo el país ya se encuentran una persona haciendo los ejercicios para la salud, las artes marciales en función de la disciplina, del deber sagrado con nuestro país. Hay muchos niños, hay muchos jóvenes, hay muchos adultos mayores, y eso es muy lleno de orgullo. Nunca lo pensé cuando realmente regresé de China. Estaba muy dudoso de que esto pudiera convertirse en lo que es hoy. Es una obra, y es algo que me hace sentir muy feliz como cubano y como descendiente de China. ¿Cuáles son los principales retos de la Escuela Nacional de Uruzú? Me voy a referir, que me interesaría conocer la parte competitiva de los torneos nacionales. Nosotros la parte competitiva la tenemos muy clara, pero como en el mundo, nosotros somos parte de la Federación Mundial, que radica en Beijing, ¿no? En las dos cosas, en Uruzú y en Chikú. Pero ya después de la pandemia ha habido, por supuesto, un par, aunque hemos competido de manera online. Yo creo que sí, los eventos deportivos se van a mantener. Hay material en todas las provincias. Se impone ya a traer muchachos de provincia para los eventos en China. Los intercambios también. Sabe que nuestra escuela ha mandado muchachos a China a estudiar. Inclusive en las cosas más importantes de Uruzú, de China, en el templo de Shaolin. Unos muchachos han estado allá, han aprendido muy bien. Pero ahora tiene que haber una continuidad en todo esto. Eso es cuanto al deporte, ¿no? Pero realmente lo más importante para nosotros es seguir desarrollando esto como valores, como disciplina. Lo importante de los niños, porque hay niños también con enfermedades de mayores, como la diabetes. Roberto Vargasli insiste en la disciplina que requieren las artes marciales y en el ejercicio que representan no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu y la mente. Al hablar del manejo de las energías, rosa lo metafísico y defiende esta práctica con la promesa de un óptimo estado de salud. Fue una entrevista de Luis Pujols y Leisa Fritzetápanes para el Noticiario En Marcha.